Arleth Mólgora Glover se registró en la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. La candidata de la coalición PRI, Partido Verde de México y PANAL, para la presidencia municipal en Otompe Blanco, afirmó que se conduce con transparencia y respeto, por lo que consideró importante haber cumplido con la prestación de su declaración. En su declaración patrimonial, fiscal y de intereses bajo escrutinio público, reveló que sus bienes materiales ascienden a poco más de 2 millones 500 mil pesos.